15 minutos, continuamos con más noticias, hablamos de asuntos relacionados con la seguridad. Justo como lo decía Julián, en contados instantes la policía va a entregar detalles sobre la captura de nueve presuntos delincuentes relacionados con el hurto. Uno de esos capturados fue un hombre que en las últimas horas quedó grabado en cámaras de seguridad de una droguería de un centro hospitalario ubicado en Laureles. Se nota en el video cuando este trabajador de la salud que está organizando unos medicamentos es abordado por el presunto delincuenta que ingresa al parecer con lo que es un arma de fuego, lo agrede y lo intimida en repetidas ocasiones. Esto ocurrió en una clínica del barrio Laureles, occidente de la capital antioqueña. Mientras el hombre realizaba sus labores diarias, de la nada aparece este hombre con gorra, tapabocas y al parecer un arma de fuego. Lo agrede verbal y físicamente. Otros trabajadores también habrían sido agredidos por el asaltante delincuente que logró llevarse 5 millones de pesos en efectivos y algunos medicamentos. El hurto lo cometió en cuestión de segundos. Luego de conocerse este video a través de redes sociales y la filtración que hizo del mismo por parte de la clínica, se logró dar con el paradero del presunto delincuente quien fue dejado a disposición de la fiscalía. ¿Qué tan importantes son los videos de cámaras de seguridad? Pues bien, este es un ejemplo de ello porque con esto los expertos logran evidenciar quién o quiénes están cometiendo este tipo de delitos. En este caso, esta persona fue identificada plenamente por las autoridades, se hizo un plan de seguimiento y terminó esto con la captura del hombre y la recuperación del dinero. Gracias a las cámaras de seguridad, pero también, Jorge, a las redes sociales. Y la denuncia. Que para este medio sí funcionan. Y es viralizar este tipo de videos que finalmente terminan en denuncia ciudadana y que permiten la captura de este delincuente. Ahorita tendremos información en directo desde el comando de la Policía Metropolitana sobre este y otros casos que quedaron evidenciados en las últimas horas. Y lo que ha hecho la autoridad es actuar frente a la contundencia de las pruebas. Y ahora esta persona está a buen recaudo por parte de las autoridades competentes y deberá responder por este delito de hurto agravado. Muy bien.